¡Muy buenas! Soy NuyJey, estamos de nuevo en Minecraft para ver la review de un mod muy interesante Se llama Transformers Mod Y lo que nos permitirá es convertirnos en eso mismo, en Transformer Ahora veréis, este mod añade un material que es el Transformium Que nos permitirá hacer Transformium Head Mold Voy a ponerme en creativo un momento para que no me ataquen Ahí estamos Transformium Head Mold, que serían moldes de Transformium En este caso para hacer cabeza, para hacer cascos ¿Cómo se hacen estos moldes? Pues, para hacer el de la cabeza como si hiciéramos un casco Para hacer el del cuerpo, pues como si hiciéramos una pechera El de los pantalones como unos pantalones Y el de las botas como unas botas, vale Entonces, una vez hecho esto, podemos craftear distintas armaduras Como podemos ver aquí, por ejemplo, la de Sky Strike, vale ¿Cómo craftear esta cabeza? Pues, para craftear esta cabeza Se hace así Ponemos el Transformium Head, el molde de cabeza Dos de tinta y lingotes de hierro Lo mismo lo tendríamos, ¿veis? Para hacer el torso El torso lo haríamos con unas Jet Turbines Que se craftean de esta manera Bloque de hierro, hierro, barrotes, redstone ¿Veis? Perfecto Y con tinte rojo, polvo de hueso El HHD2 Jet Wing Que se hace con hierro y con Transformium Y con el Jet Cockpick Que se hace con más hierro, un poquito de cristal Y un lingote de hierro, ¿vale? Entonces, una vez, y evidentemente el molde del torso Después también tendríamos los pies Que se harían de esta manera Y lo, o sea, las piernas y los pies Que se harían de esta manera Vale Tenemos todo esto Lo hemos crafteado tranquilamente Pim pam Y ahora ya lo tenemos, ¿vale? Cogemos esto, perfecto Y mirar Vamos a quitarnos el creativo Nos quitamos el creativo Survival, perfecto Y cuando nos ponemos la armadura Nos transformamos en un verdadero Transformer Y no solo eso Ahora somos el Transformer, digamos, desplegado Pero, apretando la C Nos transformamos en un avión Nos transformamos como un buen Transformer En el avión que nosotros queremos Y como veis, con el botón de control, pues, aceleramos Además, como veis en pantalla pone Soch Left ¿Por qué? Porque, mirad Si yo cojo Si yo cojo unos misiles ¿Vale? Que se craftean de esta manera Con dinamita Un lingote de hierro Y Small Thunder Que se hace con hierro Y barrotes y así ¿Vale? Pues Mirar, 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 mirar Cargo Y ahora Vaquitas Pum pam Espera Ahí estamos Slime Fuera A ver, a ver, a ver Que más encontramos Mirar, mirar Cercitos Fum Y nos convertimos en un avión de combate Que no solo nos permitirá recorrer muchísimo más terreno en Minecraft Si no es que podremos aniquilar a los enemigos Mirar Una aldea vecina Fuera Fuera Y Si nos chocamos Como habéis visto Pues Nos convertimos otra vez en Transformer ¿Qué queremos volver? Pues nada La C Y nos convertimos en el avión Fuera ¿Veis? Perfecto Perfecto Bueno Con otra vez la C Volvemos a la normalidad Y ahora me diréis Bueno ¿Qué más Transformers podemos ser? Pues mirar Tenemos también el purgue El purgue Que mirar El casco se hace de esta manera Eh... Después el torso De esta manera Muero Muero Tranquilamente Pero muero Explicándolo El torso se hace de esta manera Tendríamos Necesitaríamos Tracks y Turret Que los tracks se hacen con cuero Y la torreta Se hace con hierro Vale Después tendríamos las piernas Que se hace con tinte rojo Y sacos de tinta Y Eh... Los pies Que se hacen Exactamente Los pies se hacen con tinte rojo Y sacos de tinta Y las piernas Con hierro Y tinte rojo Vale Pues Ahora cogemos esto Rápidamente Antes de que el slime Nos destruya Y Nos hemos convertido En un nuevo Transformer Que Apretando la F Somos un maldito tanque Somos un maldito tanque Que evidentemente Necesita otro tipo de munición Concretamente Si no me equivoco El Tank Shell Que se craftea De esta manera Y que cogemos unos cuantos Ahí estamos Y decimos Slime Fuera Fuera slime ¿Veis? Y es que tenemos un poder destructivo Increíble Mirad ¿Veis? De un solo golpe Nos cargamos los slimes Vamos a ir rápidamente al pueblo Que he visto que antes había Zombies Y veréis Los destrozos que podemos hacer Y también para Intentar enfrentarnos A jefes Muy muy poderosos Venga vamos Con la Nitro a tope Que evidentemente se gasta Mirad Un Creeper Fuera Un Creeper Fuera Zombies Tampoco queremos zombies Y podemos tirar un montón Las cuatro cargas que tenemos Las podemos tirar casi Casi seguidas Fuera Fuera tú también Ahí estamos Evidentemente No somos tan destructivos Como El avión de combate Pero Si que es mucho más fácil De craftear La munición Para Este Transformer Pero Eso no acaba ahí Porque Mirad 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 Si Crafteamos Si crafteamos ¿Veis? Con un poquito de panel tintado de verde Y aquí me pongo en creativo Eh Hierro Tinta Y Tinte gris Claro Después Aquí tenemos que hacer wheels Y standard engine ¿Cómo se hacen las wheels? De esta manera ¿Y cómo se hace el standard engine? Pues De esta manera Con pistones Y hierro Sobre todo aquí lo que se necesita es muchísimo hierro Después aquí Lo mismo Las ruedas que hemos visto antes Y unos cuantos tintes Y Los pies De la misma manera Con tinte gris claro Y ahora Lo que interesa ¿Qué podemos hacer con ello? Mirad Cogemos Pim pam pum Nos lo equipamos Antes de que nos maten Pim Pam Pum Y esto Perfecto Y mirad Un nuevo transformer Ha llegado A la ciudad Porque Apretando la fe Nos convertimos En un super coche Pero No solo eso Si no Es que si cogemos Este material El energon Cube Ahí estamos ¿Veis? Cargamos El laser charge Y cuando vemos A los enemigos A ver Donde están Ahí Les tiramos Digamos Digamos Como una especie De lava Les tiramos lava Y les quemamos Entonces por ejemplo Vamos aquí a un creeper Y hacemos Porque sería un poquito En plan ametralladora Sería como un láser Entonces Ahí 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 ¿Veis? Y conseguimos hacer Muchísimo daño A nuestros enemigos Pero es que la cosa No acaba aquí ¿Por qué? Porque Aún tenemos Más transformes En los que nos podemos convertir Voy a matar un momentito A estos slimes Que son muy molestos Ahí estamos ¿Estoy solo? Sí, más o menos Vale Entonces Nos quitamos esto Primero Quitamos la transformación Y nos quitamos La armadura Pim Pam Pum Pum Perfecto ¿Y qué más tenemos Para transformarnos? Pues Por ejemplo Por ejemplo En el subwoofer Que Mirad La receta del casco es Con tintes Como veis Tintes amarillo Y lápiz lazuli Y un panel de cristal Tintado azul claro Después aquí tenemos Ruedas que hemos visto Como se crafteaban Y el standard engine Que también hemos visto Como se crafteaba Aquí lo mismo Más tintes En este caso amarillo Y azul Y aquí Tinta azul Que es lápiz lazuli Y el transforme un fit ¿Vale? Pues Ahora cogemos esto Nos lo ponemos Bueno Mirad 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 Esperaros Nos lo ponemos todo Y mirad Mirad Que chulada Que somos ahora Yeah Pues bueno ¿En qué nos transformaremos? Os preguntaréis En un super camión Pero no solo eso Sino que Este super camión También va a poder Disparar Por supuesto que sí ¿Cómo lo haremos Para disparar? Apretando la V Nos convertimos En camión de combate Y necesitamos Los misiles Que ya teníamos De antes Y mirad Podemos crear Destrozas brutales Destrozas brutales Mirad 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 Es un poder De destrucción Increíble Para ello Lo que necesitamos Son los shots Que son los misiles Que hemos utilizado antes Es decir Este crafteo Una destrucción Brutal Brutal Pero que Ni un Ni un TNT Bueno Pues Pues Quitamos Vamos a coger Lo que nos queda Ya lo último Que sería el Cool trap Estoy escuchando aquí Slimes Fuera Uy Fuera Ahí estamos Nos volvemos A nuestra forma Más humanoide Y nos quitamos esto Y vamos a coger El cool trap Que sería El último Ya que nos queda Nos lo vamos a poner Y mirad Esta es La última forma Que podemos tener Y que cuando Apretamos A la C Nos transformamos En otro avión De combate Que funciona Como los de antes Funciona A base De Tiros Y Como veis Podemos ir A los enemigos Mirad Aquí están Vamos a hacer una pasada Y Pumba A ver A ver Esperaros Que me faltan Me faltan No sé por qué Me da Que me faltan ¿Veis? Me faltan misiles Ahora sí Y Pumba Pumba Y A ver Que enemigos han quedado Ninguno Fuera Fuera Esto como se ve mejor Pues mira Con las aldeas Porque vamos Y hacemos Plam 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 Y ahora cuando volvemos a pasar Vemos que ya no queda casi nada ¿Veis? Y cuando chocamos Pues nada Caemos No podemos disparar los misiles Cuando estamos Cuando estamos en esta transformación En la forma humana Pero Podemos ¿Veis? Si aprieto el botón de saltar Podemos Elevarnos Y saltar de forma infinita Que es una manera de volar en esta forma Tenemos también como caída de pluma Con casi cualquiera De las transformaciones Como veis Un mod Muy pero que muy completo Y esta araña Quiere pillar Quiere pillar Si le gusta Le gusta Le gusta Ahí Venga 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 Ahí Vale Perfecto Que no Que no Que no Que me quiere Espérate Espérate Me voy Me voy Me voy Me voy Saltando Me voy Saltando Y no Podéis Detenerme Pues hasta aquí Ha llegado Esta review Del mod De los Transformers Ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Compartirlo Con todos Vuestros amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!